Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9-18 Después de cumplidas en su comisión, dos tareas realmente que imaginábamos desde afuera iban a ser muy conflictivas, con un sinnúmero de insumos como para detener el tratamiento y bueno, comisiones complicadas para leyes muy complejas se advertía, pero Miguel Carvajal en la presidencia de esta comisión ha logrado sortear un sinnúmero de dificultades con la constitución en la mano, que ha sido su principal herramienta para poder poner orden a pretensiones desmesuradas unas o mantenerse en el estatus quo de otros lados no conveniente para el progresismo que ha sufrido el país en términos socioeconómicos de los últimos años. Entonces, permítame felicitarle porque doctor Carvajal, usted y los distinguidos miembros de esta comisión superaron el tema de la ley de aguas, yo creo que con un éxito, para muchos o para pocos será relativo o será contundente, eso ya es con el cristal en que lo miren, pero la ley de tierras nos pareció un poquito más complicada, no sé si notaba un informe paralelo de cuáles fueron las dificultades que denotaron de la una y de la otra ley, pero están finalmente, anunciaba yo hace contados instantes, que una vez que ha concluido la consulta prelegislativa sobre esta ley de tierras, la comisión de soberanía alimentaria que es la que usted preside, tiene siete días para elaborar el informe final de los resultados que deberá ser remitido a la presidencia de la asamblea, ¿qué elementos más importantes deberán ubicarse y escribirse en el informe? Hay un poco de inquietudes en ese sentido. Vuelvo y repito, felicitaciones, creo que las dos leyes, las que suponíamos iban a levantar mucha polvareda, que iban a gestar movimientos muy duros de réplicas y contrarréplicas, bueno, no han sido fáciles, pero tampoco han sido tan imposibles, ¿no? ¿Qué se logró a la final en ambas leyes? Buenos días, Gonzalo, un saludo cordial a las personas que nos escuchan. Efectivamente, cuando asumimos el reto en la asamblea, sabíamos que teníamos que afrontar temas que muchas veces son difíciles, y creo que la manera de afrontarlo siempre ha sido como eso. Proteger, por ejemplo, recursos estratégicos como el agua, que así como no pueden ser privatizados, también no se puede rescindir el factor o la condición de regulación que tiene sobre el agua, de rectoría que tiene sobre el agua siendo un recurso para todos los ecuatorianos del Estado, ¿no? Y ahí topamos con intereses o que querían privatización o que querían manejar el recurso agua por encima de la Constitución. Y esto obviamente a veces causa dificultades. Nos hemos encontrado también con situaciones en las que compartimos la preocupación por ver cómo mejoramos los niveles de conservación del agua. Entonces había sectores que nos pedían que existan recursos públicos para la conservación de páramos. Y está muy bien, una ley así no podría poner recursos públicos porque eso alguien tiene que pagar, finalmente son impuestos. Claro que todos tenemos que hacer esfuerzos por conservar el páramo, las fuentes de agua dentro de las posibilidades, pero esto no necesariamente debe o puede traducirse en recursos que van a organizaciones que tienen propiedades de páramo. Si hay que hacer inversión pública, ahora que estábamos discutiendo, estábamos varios economistas acá, creo que tres, discutiendo sobre el tema de qué haber hecho en el periodo, llamemos así, con el precio del petróleo alto, una de las opciones es inversión. Inversión en desarrollo social, en manejo de recursos naturales, son inversiones para corto y mediano plazo. O en infraestructura productiva. Infraestructura productiva. Yo creo que esos temas, por ejemplo, de conservación fueron tratados en el máximo nivel posible. Recordemos que se incorporaron inclusive las áreas en donde se produce el agua, los ojos de agua, páramos, ecosistemas frágiles, como parte del Sistema Nacional de Ares Protegidas, de eso no existía antes. Evidentemente también se logró conservar, como dice la Constitución, el sistema público y el sistema comunitario, en la dotación de agua de riego y de agua potable. Y eso protegió los sistemas comunitarios. Y se tomaron varias medidas para fortalecer el sistema comunitario. Pero un sistema comunitario de agua potable, por ejemplo, tiene que cumplir normas, pues. Igual que en el municipio, nosotros tomamos agua de la llave en la ciudad de Quito y tenemos un nivel de tranquilidad de que esa agua que tomamos es de buena calidad. Lo mismo a la gente que toma agua a nivel rural de un sistema comunitario, deben cumplir normas técnicas para que no se enfermen. Entonces, hemos puesto estas regulaciones. Y claro, a algunos no les gusta, pero hay que tener regulaciones para mejorar las condiciones de vida de todos. Yo creo que, más allá de algunas diferencias, hubo importantes niveles de acuerdo en la ley de recursos hídricos para proteger un recurso que es esencial para la vida, en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, para proteger los sistemas públicos comunitarios también, para en los casos en donde participa la empresa privada, tener la posibilidad de que participe sin renunciar a la rectoría que sobre el agua tiene el Estado o un municipio. ¿Qué disensos quedan como en pendiente? Mire, en el caso del agua, yo creo que no hay, ¿no es cierto? Hubo un reglamento que manifestamos, inclusive, de manera respetuosa, pero frontal, nuestra diferencia con un reglamento que se hizo en abril de este año y ventajosamente el gobierno nacional, en diálogos que hemos mantenido con el gobierno, desde el legislativo y con varias organizaciones, modificó el reglamento, nos aceptó todas las modificaciones al reglamento y yo creo que eso ha sido muy importante y muestra también la flexibilidad para modificar aquellas decisiones. Casi contentos todos. ¿Perdón? Casi contentos todos. Bueno, casi todos, porque aquí también hay un tema que, respecto a las modificaciones, y mire, yo mismo me reuní con varios dirigentes de organizaciones, de regantes, inclusive de la oposición, de la CONAI, y tenían razón en las observaciones al reglamento, y estuvimos de acuerdo y se modificó. Yo creo que eso es positivo y así tiene que desarrollarse también la política, pues, ¿no? En el caso de la ley de tierras, estamos en la recta final, hemos pasado el primer debate, para llegar al primer debate trabajamos en cinco proyectos que venían desde el año 2011, mantuvimos cerca de 65, 70 reuniones con todos los sectores, indígenas, campesinos, montubios, empresa privada, exportadores de flores, de banano, aquí que le veía a Mauricio Dabo, muchos sectores, porque todos los sectores que tienen que ver con la producción, sobre todo agropecuaria, tienen interés, ¿qué va a pasar con sus tierras? Evidentemente. Y llegamos al primer debate con un texto unificado, con altos niveles de acuerdo, y hemos procedido a la consulta prelegislativa. ¿Qué es la consulta prelegislativa? Es una norma constitucional, el artículo 57, que obliga a que la Asamblea Nacional ponga en consideración de organizaciones que representan a sujetos de derechos colectivos, es decir, por los indígenas, afrodescendientes y montubios, aquellos temas de la propuesta de ley que tiene que ver con derechos colectivos. ¿Con qué objetivo? De que no se afecten esos derechos colectivos. No es que se consulta sobre todas las personas en las audiencias provinciales, en las 22 audiencias. ¿Y cómo instrumentaban en provincia? Sume las 22 audiencias a las 65 reuniones que hemos mantenido, y en la última reunión de diálogo nacional habrán estado alrededor de unas 400 personas, y cerca de 7 mil personas han participado, entre ellas organizaciones nacionales, regionales, provinciales, locales, ¿Alguien se siente marginado? ¿Que usted tenga la oportunidad? Bueno, ¿que se sienta marginado? No sé, que no sea por propia decisión inversión política, recordemos que la CONAE decidió no participar en la consulta de tierras. El legislativo tiene la obligación de consultar. Se auto excluyó, digamos. Pero, claro, que las organizaciones... Pero una parte de la CONAE. La CONAE formalmente no participó, pero evidentemente hemos mantenido reuniones en las provincias con organizaciones provinciales y de base, muchas de ellas son de la CONAE, y muchas han hecho aportes significativos aquí en la audiencia nacional, estuvieron representantes del pueblo chachi, de pueblo aguac, que son parte de la CONAE, estuvimos con las nacionalidades indígenas de la Amazonía, con organizaciones como los sáchiles, que también son parte de la CONAE, las comunas de Manaví, las comunas de Santa Elena, de Guayas, las organizaciones afrodescendientes que tienen territorios en el norte de Esmeraldas. ¿Y qué puede entender... Yo creo que hay varios... ¿Qué puede entender el público, señor asambleísta, el instante en que de lado y lado argumentan de que hay incumplimientos constitucionales, y entonces uno allí no se entiende? Mire, cuando pasamos el primer debate, algunas organizaciones, inclusive aliadas de la propuesta, que presentaron, ciertas organizaciones que presentaron una propuesta de ley con participación ciudadana, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad, porque supuestamente no se ha trabajado, no se ha tratado su propuesta. Esa propuesta se trabajó antes de nuestro periodo legislativo, en el 2012. Cuando nosotros llegamos, asumimos esa y cuatro propuestas más, son cinco propuestas, y se les dio tratamiento, se han incorporado temas, pero obviamente no todo se incorpora, pues hay aspectos centrales que se incorporan, hay aspectos que hay diferencia de criterio, y por eso hay que discutir. Entonces ya se apasó ese proceso, y dieron la razón de que no ha habido ninguna violación constitucional, los jueces a los que demandaron. Sé que ahora algún dirigente de la CONAE también ha pronunciado que va a haber otra demanda de inconstitucionalidad, nosotros tenemos la conciencia tranquila y el rigor de haber actuado muy apegado. Pero hay 12 disensos que han sido superados y hay un 70%... Mire, en el caso de la ley de tierras, eran tres temas de hacer consultados, que tienen que ver con derechos colectivos. Uno, lo que dice la Constitución, que el Estado tiene que garantizar a las tierras comunales y a los territorios de pueblos ancestrales su propiedad, su integralidad, pero que el Estado tiene que también invertir para el desarrollo. Estamos todos de acuerdo en eso. Un segundo tema, que los conflictos de tierra entre comunas, porque cada comuna tiene su tierra, puede haber conflictos, diferencias, entre pueblos y nacionalidades, tienen territorios. Miren, en Amazonía todavía no se resuelve, por ejemplo, un conflicto que hay entre el territorio del pueblo Shibiar, me parece que es con... no recuerdo bien con qué otro pueblo es, pero hay un conflicto ahí de tierras. Pero es pueblo amazónico. Pueblos amazónicos indígenas. Y eso, lo que decimos en la ley, es primero que se resuelva esto dentro de la organización indígena, con diálogo, con acuerdos, con las investigaciones históricas, arqueológicas, inclusive. De no ustedes compraban una... Y solo cuando, después de que no se resuelvan, vayan a la justicia. Eso es una práctica, y en muchos casos se resuelve. Esto también se consultaba. Y hay un tercer tema que a nosotros nos parece importante, consultar y que no estaba en ninguna norma. Que las familias que son partes de comunidades... Imagínense, Gonzalo, perdónenme que hago un ejemplo suyo. Usted es parte de una comunidad, o yo soy parte de una comunidad. Tengo tierra... Sí, pero es la tierra comunitaria. Ni usted, ni yo, que somos parte de una comunidad, tiene una propiedad privada, individual. Entonces, al momento que va a hacer un crédito para vivienda, para producción, el banco le dice, don Gonzalo, muéstrame la escritura. Y usted no tiene escritura individual, porque tiene una escritura colectiva. Entonces, no puede hacer un crédito para vivienda, o no puede hacer un crédito para producción. Pero el colectivo se puede garantizarme. Pero el colectivo le puede garantizar, pero no se puede hipotecar la tierra comunitaria. Entonces, lo que estamos haciendo es que con una certificación de la autoridad comunitaria que diga, doña Pepita, don José, es miembro de la comunidad, se le ha asignado un lote de tierra, ¿sí? Entonces, con eso, el banco puede darle un crédito para construir o mejorar su casa o para mejorar la producción. Esto es nuevo. No hay ninguna norma. Porque es un contrasentido que haya familias comunitarias que tengan miles de hectáreas, a veces, o decenas de hectáreas, o 60, 50 hectáreas, y que, sin embargo, no puedan, como colectivo, y no puedan acceder a un crédito. Esto, obviamente, ha sido bien recibido en las comunidades. ¿Y le fue fácil a usted persuadir a la banca pública de que proceda de esa manera? Bueno, pues que hay que buscar una salida, y para eso la ley genera una salida y generar un fondo de garantía que proteja. Pero, además, mecanismos de control social. Porque si es que Doña Juanita, que recibió el crédito, no paga, a Doña Inés no le van a dar el crédito. Entonces, hay un mecanismo de control social dentro de la comunidad para decirle, Doña Juanita, paga. ¿Y si la primera Doña Juanita no aparece, se pierde, se ve mal? Hay un fondo de garantía que cubre, pero hay una sanción a la comunidad. Estas son opciones que operan mucho a nivel privado con cooperativas, con cooperativas solidarias desde hace 20, 30 años, pero que no pueden operar a nivel público. Entonces, muchos miembros de comunidad dicen, ¿de qué me sirve ser miembro de la comunidad, tener un terreno de 50 hectáreas, de 20 hectáreas, o de mil hectáreas en la costa, si no puede hacer un crédito? Entonces, terminemos la comunidad y eso sería grave, terrible, peligroso en el país para la costa. Entonces, hay que crear un mecanismo que permita esta resolución. Yo creo que estos son los tres temas de consulta. Ha habido acuerdos, muchos nos han dicho que eran temas obvios, para mí son algunos temas no son tan obvios como ese que acabamos de mencionar porque no está en ninguna norma, es una innovación, pero hemos recogido también observaciones sobre toda la ley. Entonces, hay observaciones para mejorar el texto de la ley en la institucionalidad para que los temas administrativos de tierras puedan resolverse con celeridad a la mitad del tiempo que ahora se resuelven. Yo te dije, cuando toca el tema del latifundio, ahí van a tener conflictividades bien grandes. Es difícil. Especialmente en crear la correspondiente normatividad para fijar límites al tamaño de un... Así es. No de un latifundio, sino de una finca que tenga... De una propiedad que no exceda de tantos... Bueno, es latifundio, es la función social y la función ambiental. Muy brevemente voy. En cuanto al latifundio, la constitución prohíbe latifundio. Ahora, muy bien, la ley tiene que decirnos qué se va a entender por latifundio. Nosotros hemos propuesto un concepto en el sentido de que latifundio entenderemos por una gran propiedad de tierra, hay que definir que es grande, ineficientemente aprovechada. Y sobre todo, grandes propiedades que están abandonadas, que no están produciendo. En el caso del Ecuador, que es un país muy diverso, a nosotros nos parece que hay que atender a esa diversidad. Había propuestas, por ejemplo, que nos dicen no más de 500 hectáreas en la costa o más de 500 en latifundio, más de 100 en las cierres latifundio, más de 600 en la costa en la Amazonía latifundio. Yo pregunto, muy bien. Más de 500 en las costas latifundio, la Conaye nos proponía más de 200. ¿Pero 200 en dónde? ¿En Santa Helena sin riego? ¿En Santa Helena con riego? ¿En Bava, en la provincia de Loro, que tiene buen suelo, buena humedad? ¿Una provincia de Loro un poquito más allá en Palenque, que es seco? ¿En la zona de los ríos que es tan productiva, la zona de Bava, hoyo, de Vinces? ¿O en el norte de Manaví, que también es la costa? Es decir, es muy diferente. 100 hectáreas de la sierra ¿en dónde? ¿A 3.500 metros? ¿A 4.000 metros? ¿Qué más bien hay que conservar? ¿O en el Cantón Mejía, que tiene buenas condiciones de suelo? Entonces, la ley propone que sea el Ministerio de Agricultura en que defina no más de 7 o 8 zonas agroecológicas, no es cierto, agroproductivas, que en relación a contar variables, tipo de suelo, humedad, tipo de producción, no es la misma superficie la que requiere para flores, Mauricio, ¿no es cierto? Que requiere 8 o 10 hectáreas, ¿sí? Que una producción, no sé, de caña, que requiere más de mil de asalto. Claro, no es rentable. Hasta son más de 10 mil hectáreas, si no nos resulta rentable. Entonces, todo eso, sin dogmatismo, con base técnica, tiene que resolver el misterio de agricultura. Pero qué gestión más amplia. Nosotros le vamos a poner algunos límites para que no se produzca y que se evite concentración de tierras que son prácticas monopólicas que tienden a quebrar al pequeño, al mediano agricultor. Cuando haya prácticas monopólicas de concentración de tierras, esa será una causal de afectación. Lo mismo que es la función social y la función ambiental. La constitución le dice toda tierra debe cumplir la función social. ¿Qué estamos diciendo? Si toda tiene que cumplir la función social, es decir, la tierra con capacidad productiva que produzca, que produzca alimentos para los ecuatorianos, para la exportación, para generar riqueza. Nosotros somos ahora 16 millones. ¿Recibe algún premio en especial? Deberíamos, ¿no? Nosotros somos... Digo, porque yo le pregunto en serio. Estimular, digamos, la incorporación de tareajes de alimentos, por ejemplo, indispensables, así sea a costo de una rentabilidad, porque dicen, ya no voy a sembrar sandía, me voy a sembrar maíz. Claro, el cambio está muy extraño. Pero es real. Lo que menciona es real. Y se cae en el otro negocio. Cuando se mete al maíz, Y es que tiene que haber protecciones. Tiene que haber protecciones. Y la ley, cada vez, dice, si usted no cumple la función social, ¿sí? Tiene que cumplirla, tiene que producir. Si son superficies que no son familiares, es decir, superficies de más de 75 hectáreas en la costa, de más de 25 en la sierra, o más de 100 en la Amazonía, si no están produciendo, serán llamadas la atención durante un año. Pero si siguen, entrar en un proceso de expropiación. Es decir, a usted le vamos a decir, señor, usted tiene aquí 200 hectáreas botadas en Manaví, hay casos donde están botadas más de esa superficie, produzca. Tiene un año para producir. ¿Por qué no produce? No tiene crédito. Bueno, se resuelve. Explique por qué no produce. Pero si no produce en un año, se le puede expropiar. ¿Qué significa? Que el Estado le pagará el precio por esa tierra de acuerdo a la baluca. Pero no se puede expropiar tierra que, aunque no cumpla la función social, esté menos de esta superficie. Menos de 75 hectáreas en la costa, menos de 25 en la sierra, menos de 100 en la Amazonía. Porque normalmente son las tierras de agricultura familiar. El 96% de propietarios está en estos rangos. No nos interesa quitar la tierra a nadie. Nos interesa que la tierra que tiene vocación agrícola produzca. Produzca alimentos para el país, produzca alimentos para la exportación, genere trabajo, genere buenas condiciones para que la demanda de alimentos de los 16 millones ecuatorianos que somos ahora y que en el 2050 tenemos 23 millones, esté satisfecha estratégicamente. tienen listas especiales de productos que se van a sembrar, que van a cosechar, adecuados como para que merezcan una calificación exactamente. Nosotros no, pero el Ministerio de Agricultura sí le tiene. Mire, el Ecuador venía importando maíz, a propósito del ejemplo que usted puso hace un momento, importando maíz. cada año es un conflicto porque son 550 mil, 600 mil, 700 mil toneladas de maíz que se importaban. Y muchas veces se importaba maíz en barcos cuando comenzaba la cosecha de nuestros maiceros. Se quebraban los maiceros. Ahora estamos, me parece que alrededor de 30 mil toneladas métricas todavía se importan y entre este y el próximo año el Ecuador va a dejar de importar maíz. Eso significa que vamos a dejar de exportar también dólares, de sacar dólares. Eso es fundamental. Y evidentemente ha habido estímulos del gobierno nacional de inversiones. 30 mil toneladas de maíz. Eso debe ser un dineral. Sí, pero imagínese 700 mil, 600 mil, 500 mil que es lo que tradicionalmente importaba el Ecuador. Entonces, en algún momento deberemos dejar de importar maíz y producir maíz. Para esto hay estímulos de producción, hay inversiones de comercialización. Está pequeñito, vamos a... y que es silvestre y tiene mejores cualidades inclusive para la salud y nosotros tenemos potencialidades para esto. Por eso, se lo ve que hay silvestre a veces se lo desprecian y se consume el impuesto. Y de muchachos en los paseos en el periodo vacacional íbamos tras morfinios a todas las montañas aledañas a nuestro... Al punto que a veces nos confundíamos con el chalcio y teníamos crisis de hospital. Era veneno. Y bueno, don Caramba, que nos faltó el tiempo. César Umahinga, asambleísta por Pachacuti, adelantó que una vez que aprobada la ley, usted ya lo refirió, ellos iban a presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de toda la normativa. Pero, ¿de qué qué es inconstitucional dentro de todo lo que ha aprobado contra la ley? En nuestra opinión no hay ninguna inconstitucionalidad, digo, inclusive ya nos presentaron una demanda que no tenía Sidero y no por parte de la CONAIM de Pachacuti. César Umahinga es miembro de nuestra comisión, nunca ha planteado un tema de estos en la comisión ni cuando se ha debatido en el pleno en el primer debate. Tampoco Luz de Estiván, que son miembros de la comisión. Nos ha acompañado por medio país, porque por el otro medio país no les gusta circular. Y nunca se ha existido esto. Mire, este es un tema más político. Yo me acuerdo siempre, y les refería a su momento, no me acuerdo exactamente con qué alcalde aquí en Quito, creo que es Rodrigo Paz. Hubo un, o con Sevilla, no me acuerdo bien, hubo un grupo de concejales que se ufanaban de ser los contreras, es decir, siempre estar en contra. Y cuando se terminó el periodo, la declaración más rimbombante era decir, nunca voté por un proyecto de ley, por una propuesta que venga del alcalde. Y yo creo que es una forma de hacer la política, con la que yo no comparto, porque hay temas en los que puede estar uno de desacuerdo, de acuerdo, hay que argumentar y hay que abonar para que las propuestas salgan de la mejor manera. Pero, por ejemplo, con la Conalle, hemos recibido la propuesta de la Conalle que no participó, vuelvo y repito, por autoexclusión en la consulta, y en la propuesta hay cosas interesantes sobre el cumplimiento de la función social, la función ambiental, nos han dicho que no hay problemas de afectación a ningún derecho colectivo de pueblos indígenas. Pero, por ejemplo, tenemos diferencias. La Conalle quiere que toda propiedad que tenga, me parece, más de 200 hectáreas en la costa, pase inmediatamente al Fondo Nacional de Tierras sin expropiación, sin pago, y que ahí pase a ser redistribuida. Yo no puedo estar de acuerdo con esto, porque esto es confiscación. Confiscación. Esto es confiscación y me parece más de 50 o 100 en la sierra. Entonces, es una propuesta que suena muy radical para distribución de tierras, pero que afecta al aparato productivo del país. ¿Qué va a pasar? Yo solo pongo un ejemplo. ¿Qué va a pasar con los ingenios azucareros del momento que se fragmente de esa manera cualquiera de los ingenios? Vamos a convertirnos de pronto en un país importador de azúcar. Entonces dirán, no, lo que hay que hacer es tener una empresa comunitaria. Sí, hay que tener empresas comunitarias. Nosotros mismos hemos entregado tierras que eran de la banca que quebró el país a organizaciones campesinas sin tierra. Pero hay que garantizar el desarrollo productivo del país y hay que garantizar la propiedad privada, la comunal, la mixta en todas sus formas. Lo que sí hace la ley es que aquellas tierras que están en manos del Estado que no son para salud, para educación, para seguridad, para defensa o aquellas tierras que han pasado a manos del Estado siendo privadas porque no han cumplido la función social y la función ambiental, es decir, porque están dedicadas a la especulación, no a la producción, puedan pasar al Fondo Nacional de Tierras como manda la Constitución y ser distribuidas entre organizaciones campesinas que no tienen tierra o tienen tierra de mala calidad y que sean de personas pobres que estén en primer quinto esto todavía no ha ocurrido obviamente porque la ley no está... Pero el proceso de redistribución de tierras de la banca que quebró al país yo mismo estuve muy involucrado en iniciar este proceso en el 2011 y ha entregado cerca de 22 mil hectáreas a organizaciones campesinas y haciendas que están produciendo siempre con sus dificultades porque tienen que pagar la tierra tienen que tener un riesgo para la producción y a veces yo creo que hay que tener medidas ¿Qué ha visto usted Miguel de parte de los señores propietarios que no han querido perder sus propiedades ni siquiera en mínimos hectariajes me refiero a lo que yo he visto se han ido a trabajar se han retirado ya de la ciudad y se han ido a trabajar a activar la producción para no perder la tierra ese cambio también me parece es un cambio sano mire en general por ejemplo las organizaciones de empresarios de propietarios de la tierra cuando hemos discutido sobre estos temas han manifestado acuerdo me dicen yo tengo una hacienda y yo tengo que trabajar la hacienda pero lo que quiero es seguridad para que lo que estoy invirtiendo y la producción tenga seguridad y evidentemente ¿Cuál ha sido la respuesta de ustedes? Absoluta seguridad pues no y han reconocido el apoyo por ejemplo se ha reconocido la firmeza para impedir invasiones de tierras en estos últimos años y eso ayuda a tener seguridad jurídica así como no ven ningún problema en que los pequeños propietarios también tengan seguridad jurídica pues que es tener el título de propiedad sobre terrenos que a veces no rebasan los mil metros cuadrados los mil metros cuadrados también hay propietarios a los que les hemos dicho con absoluta transparencia que hay que encontrar una salida porque no puede ser y aquí en Pichincha tenemos un caso que tengamos una comuna con 60 hectáreas las partes altas pero con 60 hectáreas 70 familias casi una hectárea menos de una hectárea por familia que se está reproduciendo que de aquí a 10 años será la mitad y que al lado tengamos una propiedad de 1500 hectáreas que va de la parte baja hasta el nevado y que controlan la zona de tierras y que ponen guardias de seguridad y que impiden que la gente transite por los caminos eso no puede ser no puede ser hay que tener las herramientas para que estas situaciones que todavía existen en el país se puedan modificar ¿en cuánto va a quedar o ya se ha establecido el tamaño de una propiedad que no que parezca ya un latifundio no está establecido aún porque dependerá vuelvo y repito de la zona pero mire en el Ecuador no sé si vayamos pero nosotros estamos proponiendo que propiedades que se vayan a comprar a vender a arrendar y que supongan más de 1000 hectáreas más de 1000 hectáreas tengan que lograr una autorización del Ministerio de Agricultura ¿no? ¿demostrando qué? demostrando que yo voy a invertir si soy empresario nacional o extranjero voy a invertir y me interesa comprar no sé 3000 hectáreas que esa superficie no va a afectar la producción de alimentos para el Ecuador por ejemplo pero que para rentabilidad de mi proyecto son necesarios y le vamos a decir mire porque en Ecuador no es que haya mucha tierra ¿no? así es nosotros tenemos 7 millones 300 mil hectáreas de producción agropecuaria de los 25 millones más o menos tenemos 7 millones y no es que haya así una gran disponibilidad de tierras algunos empresarios inclusive tenían interés en comprar 5000 hectáreas en Santelén y no es que sea muy fácil encontrar 5000 hectáreas entonces decíamos vea en vez de comprar la tierra ¿por qué no se asocia con las comunas que tienen 5000 hectáreas? y hemos hecho programas de asociatividad y la ley fomenta ese tipo de programas de asociatividad lo que interesa es que el país produzca que genere trabajo que haya fuentes de ingreso fuentes de empleo y que dinamicemos la economía las dos leyes si se han cobrado un poco de canas ¿no? bastantes canas bueno Miguel muchas gracias por haber estado con nosotros el presidente de la comisión ha estado señoras y señores enterándonos y estaremos muy próximamente cuando las cosas ya queden en el nivel total de aprobación yo espero que esta semana ya entreguemos el informe final de la consulta prelegislativa ya entregamos un avance el 22 de agosto a la señora presidenta de la asamblea y nosotros ya comenzaremos a trabajar desde la próxima semana pienso yo en la preparación del documento para el segundo debate esperemos que eso podamos ¿cuánto piensa le demandará de tiempo tanto a la comisión como al pleno aprobar en el segundo debate ya? en cuanto a la comisión se refiere que es de lo que si puedo yo controlar y comprometerme yo pienso que podríamos estar en condiciones de hasta fines del mes de octubre tener un borrador para el segundo debate o sea hemos trabajado sin descanso tres días de feriado nos hemos pasado trabajando hasta noche bueno nuestro objetivo es que esta ley salga ya lleva mucho tiempo desde el 2011 en materia legislativa ¿no son las que en récord las que más han demorado? bueno la de aguas también desde el 2009 ¿no? desde el 2009 y nosotros hemos asumido desde el 2013 esta tarea pero no han botado la toalla que es lo ni vamos a botar la toalla ni vamos a botar la toalla ¿por qué? porque tiene sentido son propuestas de ley que democratizan el país que democratizan el mundo rural donde están concentrados los mayores niveles de pobreza pero lo hacen fomentando la producción con mecanismos redistributivos pero también garantizando la propiedad y la producción como tiene que ser señoras y señores el asambleísta Miguel Carvajal en la cadena democracia nos despedimos con los compañeros de producción muy buenos días hasta mañana Dios mediante